Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5 Live Aquí estamos de vuelta con suscriptores Encontramos aquí por las calles de los santos Y mucho ojo porque esto tiene pinta de que me la voy a pegar Oh, 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 chaval, vaya adelantamiento Bueno, vale, me la he pegado, era obvio que se iba a ocurrir Pero da igual, yo pongo el coche por aquí en medio Aquí no pasa nadie Bueno, espérate que todo el mundo está volcando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale chicos, da igual El caso es que estabas aquí de vuelta en esta carreta Bueno, de vuelta, ¿no? ¿Por qué dices de vuelta si es la primera vez que la juegas? Pringao Pues efectivamente me he confundido ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Vale, el caso es que estabas aquí con el Blade Sí, sí, este coche se llama Blade Tiene nombre como el típico Esto, esto, esto y esto Madre mía, chaval, qué carrera más random O sea, tiene nombre del típico Niga De las películas estas y en plan de De las mafias y los malos rollitos Pues el típico que se llama el señor Blade ¿Sabes el típico Niga? En plan que va en su supercoche ahí Totuneado Pues de eso tiene nombre Pero bueno, da igual Le estoy poniendo el nombre de un coche a una persona ¿Sabes? No tiene ningún tipo de sentido Vale, quitamos por aquí Me cargo el semáforo Porque soy un malote Hashtag Danny Rebs romper semáforos Y el nombre de libro Danny Rebs romper semáforos Igual que Danny Rebs rompe... Había como un libro que se llamaba rompe algo, ¿no? Era como... Rompecastañas puede ser No me acuerdo Bueno, da igual Me he quedado rayado un poco Este tío lo vamos a adelantar por aquí ¿Para qué coger la rampa si no hace falta? O sea... ¡No! ¡Uf! Digo, ostras, que el punto está arriba de la rampa Pero no Menos mal que no la ha cagado Vale, ojo porque... Menos mal que no pille la rampa, tío Vale, parece que voy a ir ganando por palizo ¡Oh! Uy, chaval, espérate que me caía de boca ¿Y estás? ¿Por qué las rampas son así de pochas, tío? Mira, 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 mira ¡La triple, la triple, la triple, la triple! Ah, ya, Danny, ya, tranquilo tú Tranquilo, tómate tu utilita de todos los días Tu típica pastillita y a dormir, ¿vale? Venga, hasta luego Vale, chicos Es una... ¡Ojo que gano! O sea, por favor, que falta tres puntos de control Pero qué rápido, qué quickly ¿Por qué ha sido esto tan quickly? No lo entiendo Vale, nos faltan dos puntos de control Y ahí delante tenemos la meta Vale, giramos por aquí ¡Pim, pam! ¡Ojo! ¡Ojo! Que me como la valla, que no ¡Uf! ¡Madre mía, pasamos! ¡Mira, dos ruedas! ¡Madre mía, en serio! ¡La carrera perfecta! O sea, la carrera perfecta ¡Increíble, tío! Me ha salido como la gloria Como los angres Me ha salido esta carrera Vale, mía, tío Bueno, chicos Pues esto es todo Ya sabéis Dejad un like Por el super blade Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!